Derechito al vicio, somos RCCine y en esta ocasión venimos a traerte la reseña del primer tomo de Pokémon Red, Green y Blue traído a ustedes por Panini Argentina y que además lo puedes encontrar en el túnel del cómic de Ramos Mejía a una sola cuadra de la estación vas a poder encontrar todo el vicio de Pokémon que esta semana estuvo estrenando el último volumen de la saga de Pokémon Yellow Vamos a ver entonces que los primeros dos volúmenes completados, los primeros dos arcos a las aventuras clásicas de la Game Boy y la Game Boy Color ya las podés ver en Argentina por completo papá, claro que sí Esta historia es una historia original que se está basada en el videojuego, no tiene nada que ver con Ash Ketchup del anime sino que es un poquito más diferente y un poquito más fantástico y realista, claro que sí Y además al final del video vamos a abrir un par de sobrecitos de Fortnite, el juego de cartas que llega a la Argentina por Flash Condor con la colección número 26 y 27, la del pelado de trueno y la del Goku modo bestia Así que vayámonos derechito al vicio Muchas gracias nuevamente a los amigos del túnel del cómic donde podés encontrar todo el vicio de Ramos Mejía Semana tras semana, recuerden que los manguitas los podés conseguir con diferentes postales Acá tenemos unas postales de la elfa y las sirvientas más geniales del anime de R0 Otra serie que también está siendo publicada por Panini Argentina También tenemos acá el señalador que viene con el primer tomito de todos los primeros tomos que tenemos de Pokémon Vienen con este señalador Y que más, que más, que más El pin de esta semana también del túnel del cómic es este pequeño Lyfeon Claro que sí, tenés varios, varios pines para coleccionar de Pokémon o de tus otras series favoritas Pero de qué va la historia de Pokémon Vamos a iniciar en el mundillo del videojuego ¿Dónde? Tenemos un maestro Pokémon Un mundo donde los monstruos pueden ser atrapados en estas pequeñas Pokébolas de bolsillo Y donde vos los podés entrenar, los podés cuidar o los podés tener en tu casa Cuidando tu casa, como si fuesen un perro guardián Vamos a ver que el protagonista Red es un pibardo que ya tiene un Poliwild Pero que va a empezar su camino para atraparlos a todos, a todos toditos Así que empecemos, empecemos con el manga que de por sí Uff, se pegó la primera página, qué raro Tenemos acá información del autor, el autor Hidenori Kusaka Os cuento un poquito que él se basó directamente en el juego Y que plasmó todos sus sentimientos en esta serie Vemos ahí la primera imagen de la primera página donde está Red Fachero y su rival Blue Y el índice nos muestra que este tomito tiene los primeros 14 capítulos Recuerden que estos capítulos eran publicados en la revista semanalmente Así que acá los tenés todos recopiladitos Y vamos a ver, a ver, ponemos un poco más atrás Que en el pueblo paleta hay un montón de pibardos tratando de atrapar a un nidorino Son todos chiquititos, son todos más chiquitos que tus sobrinos Pero el bueno de Red va y le dice Chicos, primero hay que golpearlo, molestarlo y después lo atrapás Y lo atacás con tu Poliwild Y así tirando la pokebola lo atrapa Él cuenta que en el pueblo él es el mejor, el mayor, el más poderoso de los entrenadores Ahí lo tenemos con su Poliwild que lo tiene desde chiquitos Pero que él quiere ir más allá Él quiere volverse el mejor entrenador de todo el mundo Para eso tienen que atraparlos a todos A todos los Pokémon que tienen encima Pero ahí en medio de su aventura atrapando a ese nidorino Se cruza con un tipo bastante turbio Un tipo del equipo Rocket Él todavía no sabe qué es el equipo Rocket Todavía no sabe qué tan turbio es este sujeto Pero los empieza a perseguir Escucha que hay un Pokémon raro Entonces va con varias pokebolas para atraparlo Y ahí en medio del bosque se encuentra con Blue Este entrenador, acá lo conocemos En el anime lo conocemos como Gary Que tiene un Charmeleon Ya empieza a tener diferencias con el anime Y están persiguiendo a este Mew Al legendario Pokémon Mew El primero de todos Que está brillante El Pokémon Fantasma Como llaman acá los del equipo Rocket Y ellos tratan de buscarlo Pero ya Blue lo alejó El pobre Red no lo pudo atrapar Porque la diferencia de poder es alta Y es ahí cuando Red pierde Por primera vez Entonces se decide ir a buscar Al profesor Oak El único viejo raro que sabe sobre Pokémon Y que le puede enseñar A ser el mejor de todos Se mete en su casa porque no hay nadie Porque está oscuro Porque es re de pueblo Pero dentro Va a ver que hay varias pokebolas Ahí tenemos un pequeño Bulbasaur Y acá vemos una diferencia del anime Que es que los Pokémon aparecen transparentes Dentro de las pokebolas Esto es un guiño A los juguetes Que vos podías comprar Y que tenías ahí A tu Pokémon atrapado Dentro de estas mismas A ver Vamos a ver entonces Que el profesor Oak Lo atrapa Y piensa que le está chorriendo Los Pokémon Y todos estos se sueltan Se escapan Está muy bueno el estilo de dibujado Que tiene Bien de caricatura Ahí hay un pequeño Meow Pero bueno Entonces le dice No profe Yo no estaba robando nada Pero te voy a ayudar a Eh Que loco esto Acá hay un pequeño cosito De un gimnasio Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver que Empiezan a ir hasta la ciudad Para atrapar a todos los Pokémon Que se estaban perdidos Que se perdieron Que se escaparon Y el último que les queda Es un Bulbasaur Que se mete en un gimnasio Ahí En un gimnasio De tipo lucha Y les empieza a atacar Un machoque de la nada Entonces Red va a tratar de pararlo Para que no se ataque Con el poder De Bulbasaur Es así como El profesor Oak Está convencido De que él puede entrenarlo Y le entrega La primera Pokédex La Pokédex Que no es el juguete de Tiger Es una enciclopedia Digital Que absorbe Toda la información De los Pokémon Que su entrenador Atrape Entonces le da la misión De atraparlos A todos Y llenar Toda esa Pokédex En el camino Vamos a ver Que se vuelve a cruzar En el bosque Con Blue Quien también Tiene una Pokédex Que también Está atrapando Bichos por todos lados Y le dice ¿Cómo es que vos Tenés otra de estas? ¿Acaso mi abuelo Te lo dio? Y dice ¿Cómo que tu abuelo? ¿Tu abuelo es el profesor Oak? Y le dice Bueno Yo estoy acá Para atrapar Un Pokémon raro El Kangaskan Y lo empieza a atacar Y atacar Con su pequeño Y se está comiendo La comida de todos Es un Pikachu salvaje Un Pikachu ahí Agresivo No lo puede atrapar Pero, pero, pero Red les dice No se preocupen Yo me voy a encargar De él Le dan comida Le dan casa Para que lo atrape Y ahí se cruza Y ahí se cruza de nuevo Con Blue Que Blue le cuenta Que si él va Al gimnasio De tipo roca Y gana El pequeño No se si vieron acá La pequeña medalla De tipo roca Va a poder darle Más poder A su Pokémon Entonces él dice Bueno Voy a ir al gimnasio Voy a enfrentarme a él Y se va Con su Pikachu El Pikachu Que recién atrapó Pero en el gimnasio Para poder pelear Contra el Contra el Líder de gimnasio Primero tienen que pelear Contra todos los demás Que están ahí en el camino Es decir Tienes que ser El mejor del mejor De este mini torneo Para poder enfrentarte Al líder Entonces empiezan a pelear Todos juntos Saca su Pollywood Que está Pollywood está recontra cansado Entonces lo empieza A hacer ataques De un solo golpe Un solo golpe Y derrota al rival Si no Pollywood Al recibir cualquier golpecito Puede perder Y acá vemos A Brook Al líder del gimnasio Brook Que lo está viendo Fijándose Si es un verdadero Retador O no Entonces al final Del duelo Aunque no pudo Derrotar a los otros Aparece Aparece Brook Para enfrentárselo A él Empieza a ver Como esquiva Con su Pikachu Porque los demás Pokémon están Bastante cansados Y Pikachu No le da bola Hace la suya Se mueve por un lado Para el otro Pero al final Terminan derrotándolo A Brook Y a su Onix Gigantesco Aunque le tira Un ataque Trueno Directamente A Red En el siguiente Capítulo Vamos a ver Por primera vez A Misty Que está siendo Atacado por un Yardos Oscuro Vamos a ver Que ataca Con su pequeño Starshum Esta estrella De amar Pokémon Y Red Y red viene Para salvarle Las papas Claro que si Para derrotar A este Yardos Con un ataque De Volvasor Que el Volvasor Larga unas pipas Que te duermen Pipas que te paralizan Y pipas Drenadoras Y Missy Estaba así Toda lastimadita Diciéndole Ja 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 No te atrapaste Un Yardos Es mi Yardos Le pregunta ¿Por qué lo atacaste? Va ¿Por qué te atacó? Es porque el equipo Rocket Me lo ha robado Y algo le ha hecho Entonces Les llaman Directamente Al profesor Ock Para preguntarle ¿Qué pasa? ¿Qué es este equipo Rocket? Y ahí les cuenta El Lord Chicos Le cuenta Que el equipo Rocket Es una organización Criminal Que busca Siempre Pokémones Poderosos Sin importar Si tienen Dueños o No Y les lavan El cerebro Para que se Hagan Agresivos Oscuros Y más malitos Entonces Juntos Se van a unir Misty Acá la vemos A la buena De Misty Con el bueno De Red Para ir Y vengarse Del equipo Rocket En el siguiente Capítulo Van a seguir A una cueva Donde Supuestamente Están Recordados La Piedra Lunar Que es una Piedra Que están Buscando Ellos Que les va A dar Más Poderes A sus Pokémones Normales Pero Se van a encontrar Con todo El equipo Rocket Y está Bueno Acá Porque Aparecen Dentro De la Cueva Los Pokémones Clásicos Que vos Ves En el Videojuego Pero En el Equipo Rocket No Atacan De Naso Taladro Pobrecita Pobre Misty Está Siendo Lastimada Incluso Mira La sangre De la Frente Entonces Red Va A atacar Con Su Pikachu Pero Puede Contra Un Raid Claro Que No Va A Destruir Toda La Cueva Para Aplastar Los Atoditos Y Así Lo Eran Escapar Derrotando A Todo El Equipo Rocket Que Se Estaba Resguardando Ahí Pero Donde Van A Ir Con La Pedra Lunar Que Acaban De Encontrar Se Ash Está Acá Red Por Que Decía Ash Acá Red Está Repancho Diciéndoles Eh Bueno Yo Me Siento Bien Así Después Voy a Tratar De Invitar A Salir Alguna De Las Mates Algunas De Las Mucamas O sea No Que Atrevido Red O sea Tu Futura Waifu Te Está Invitando A Su Casa Y Ya Le Estás Viendo A La Sobrina Que Mal Pensado Red Pero No Red Dice Ja 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 Yo Fui El Mejor Vos No Hiciste Nada Ahora Voy a Enfrentarme A La Líder Del Gimnasio Y Mientras Está Durmiendo Y Está Repancho Y Está Un Poco Engreído Es Atacado Ferozmente Sin Saber Quien Lo Ataco Pero Al Día Siguiente Cuando Ve A Las Mucamas Estas Le Dicen Que Se Fueron Va Vencer Al Mejor De Todos Quien Es El Líder Del Gimnasio De Ciudad Azulona Claro Que Si La Buena De Misty Misty Es La Líder Y Misty Empieza A Atacar Con De Todo Con Furia Sin Sin Ninguna Pausa Directamente Le Como Al Final Del Día Terminan Marcando Su Alianza Para Después Volver A Juntarse Y Volver A Enfrentarse A Todos Los Malos Juntos Pero Que Pasa En El Siguiente Capítulo Vamos A Conocer A Bill El Bueno Bill Que Creó El Sistema De Transporte De Pokémon Vamos Es El Original Niño Rata El Niño Rata Original Claro Que Si Pero Un Firro Se Lo Quiere Comer De Desayuno Entonces Ahí Red Va A Tratar De Detenerlo Le Tira Un Attack Trueno Pikachu Redondito Lo Electrocuta Y Al Final Del Día Gracias A Poliwar Van A Poder Salvarlo Pero Mirá Que Feroz Se Puso La Cosa En El Manga Suceden Estos Ataques Sin Tapujo Alguno Se Ven Todos Los Cortes Todos Acá Vemos Como Lo Atraviesa El Pobre Poliwui Poliwui Pero Bueno Lo Termina Congelando Con Un Ataque Al Estilo Sub Zero Y Bill Recupera Su Cuerpito Por Completo Pero Bueno Acá Justamente Red Se Estaba Molestando Porque Ya Tenía Como Unas 20 Poke En Cinturón Y Decía No Voy Para Poder Enviar Todas Las Poke Bolas Hacia Donde Está El Profesor Oak En El Siguiente Capítulo Vamos A ver Que El Camino De Red Continúa Y Se Va A Encontrar Con Un Barco El Santa Ana Dentro Del Santa Ana Que No Es El Gitarrista Va A ver Que Hay Algo Raro Que Hay Movimientos Extraños Acá Vemos Una Sombra Raresca Y Dice Bueno Club De Entrenadores De Pokémon Va Del Club De Adoradores De Pokémon Los Poké Fanáticos Originales Ahí Se Va A Encontrar Con Otros Sujetos Que Aman A Sus Pokémon Que Aman A Sus Caterpies Y Que Quieren Darles Abracitos Honorarios A Pikachu Claro Que Si Y A Su Poliwig Pero Que Paso A Uno De Los Entrenadores Se Le Perdió Un Pokémon Esta Semana Y Al Líder Se Le Robaron Su Abra Y Es Así Como Empiezan A Sospechar De Donde Se Están Robando Los Pokémon Y Quien Los Tiene Guardados Y Red Termina Concluyendo Que Puede Estar En Ese Barco Gigante Que Está Detrás De Ellos Si Pero A Quien Le Pertenece Al Barco Al Líder De Gimnasio Al Sargento No Me Acuerdo El Metal Gear Se Mete Ahí Bien Como Snake Dentro Del Barco Para Investigarlos Pero Los Están Por Emboscar El Sargento Por Favor Decime Tu Nombre Decime Tu Nombre Ahora Bueno En Esta Página No Está Es Increíble El Sargento Sargento Pero Bueno Vamos A ver Que Le Empieza A Atacar Con Un Lectabus Que Estaba Ahí Atado Que Era Salvaje Este Lectabus Que Le Da Peñas Peñas Eléctricas Directamente Entonces Logra Escapar Con Un Par De Movimientos Es Perseguido Por Estos Magnemites Y Todos Estos Magnetons Lo Encierran En Una Jaula Eléctrica Y Lo Tiran Al Mar Ultra Turbina Pero Poli Will Va Evolucionar En Poli Grout Haciéndose Más Poderosos Para Poder Rescatarlo Y Salvarle La Vida Después Va Perdido Pero ¿Qué Pasó Con El Pequeño Abra Del Viejo De Los Poké Fanáticos Evolucionó En Un Alakazam Y Ya No Es Tan Kawai Como Lo Era Antes Pobre Presidente Y En El Siguiente Capítulo Vamos A ver Que De La Nada Están Ahí Primero Le Pide Prestado Una Bicicleta Al Presidente De Los Poké Fanáticos Y Va A Hacer Una Carrerita Sobre La Ruta 11 Y La Ruta 12 Que Vemos En El Videojuego En Esa Carrera Van A Tener Algunos Obstáculos Van A Tener Que Superar Todos Esos Problemillas Pero Algo Los Está Tapando Algo Los Está Molestando Y Acá Red Pasa Por El Bosque Tirándoles Atrach Trueno A Todos A Todos Los Pokémon Insectos Tenemos Acá Un Bother Fly Un Venonat Un Beedle Y Tenemos Bueno Esos Pero Si Logran Pasar Se Chocan Con Con Un Panal De Beedle O Se Hacen Miel De Verdad Y Le Pican La Cara Con De Todo Pero Ahí Si En Medio Del Camino Se Van A Encontrar Con Un Enorme Snorlax Como Lo Van A Poder Sacar Como Lo Van A Poder Chantajear Eso Lo Van A Ver Al Final Del Capítulo Pero Bueno En El 7 Capítulo Vamos A ver Que Francia Directamente Y Ahí Cuando Va A La Casa De Un Viejito El Señor Fushi Este Le Cuenta Que En Esa Ciudad Todos Están Tristes Porque Algo Sucede En El Cementerio En La Vieja Torre Cementerio Esa Torre Gigantesca Que Ven Por Ahí Donde Está Siendo Invadida Por Fantasmas Entonces Muchos No Pueden Entregarrar A Sus Pokemones Como El Que Perdió Su Pequeño Dot Wo Ahí Vemos Que Red Se Da Cuenta Que Tiene Una Foto Ahí Junto Con Blue Que Había Pasado Por Su Casa Antes De Que Do Falleciera Pero Que Blue Se Perdió En La Torre Entonces Red Tiene El Mismo Ideal Quiere Ir Y Retar A Los Fantasmas Y Salvar Al Poblito Dentro De El Cementerio De Torre Cementerio Va a ver Que Fantasmas Fantasmas Tenebrosos Tenebrosos De Psyduck De Otros Pokémon Él Trata De Atacarlos Trata De Defenderse Pero Estos Se Están Pudriendo Y No Pueden Ser Derrotados Son Como Zombies Pokémon Red Turbio Y Al Final Termina Siendo Atacado Por Una Llama De Red De Blue De Blue Que Está Siendo Controlado Con Charmeleon Ya Evolucionado El Pequeño Charmander Ambos Están Siendo Controlados Por La Niebla Entonces Ahí Red Piensa Que Pokémon Puede Manejar Una Niebla Y Puede Controlar A Los Demás Mentalmente Nada Más Y Nada Menos Que El Pokémon Fantasma Gastly Entonces Va A Tratar De Atacarlo A Gastly Para Poder Liberar La Mente De Su Pokémon Absorbiendo El Aire Con El Bulbo De Su Bulbasaur Red Termina Recuperando Su Conciencia Termina Yendo Al Final De La Torre Para Pelear Contra Este Fantasma Pero Quien Estaba Manejando A Gastly Un Entrenador Ninja Que Es Koga El Líder Del Gimnasio De Tipos Venenosos Que Tiene Ahí También Un Arbok Que Les Está Tirando Acido Corrosivo Que Podría Quemarlo Completamente Returbio Y Es Entrenador No Está Ahí Adentro Sino Que Los Puede Estar Atacando Desde Afuera Entonces Van A Atacarlo Van A Vencerlo A Arbok En Una Treta Que Mira Los Metió Con De Todo Se Hizo Un Sandwich De Arbok Directamente Y Koga Termina Huyendo Koga Por Lo Visto Trabaja Para El Equipo Rocket Y No Solamente Fue Entrenador Sino Que Tiene Planeado Conquistar Toda La Región Junto Con Otros Dos Entrenadores Más Grandes Al Final Del Día Tod Termina Siendo Enterrado En La Torre Y El Poblito Se Liberó De Esa Niebla Que Los Volvía Hortivas Y Franceses Fin Pero Bueno Así Termina El Primer Tomo Claro Que No Tenemos También Un Mapa De Toda La Aventura De Todo El Recorrido Que Hicieron Acá Capítulo Por Capítulo No Se Empieza Acá En Pueblo Paletita Persiguiendo A Mew Y Esto Es Algo Interesante Todos Los Capítulos Se Llaman Versus Y El Nombre De Un Pokémon En Cada Capítulo Van A Ver Que Enfrentan A Un Pokémon Distinto De La Pokédex Bastante Copado En El Caso Del Último Capítulo Del Capítulo De Ciudad Lavanda Se Enfrentan A Un Psydock Aunque Este Estaba Hecho Zombie Pero Bueno Tenemos El Mapa Completo Que Es Buenísimo Con Red Al Tenemos Algunos Nombres Como Vemos En El Video Juego Original Y Te Muestra Un Poquito Como Está El Hecho El Equipo De Pokémon Que Tiene Hasta Ahora Tiene Estos Tres Pokémon Pikachu Poligrad Y Volvasore Tenemos Acá Un Pikachu De Nivel 21 Volvasore De Nivel 30 Y Poligrad De Nivel 31 Y Así Termina El Primer Tomito De Pokémon Bastante Completo Al Así Que Ya Sabes Es Un Poké Manático Un Poké Fanático Un Poké Maniático Un Maníaco De Los Pokémon O Queres Meterte Recién En El Mundillo Con Los Últimos Videojuegos Puedes Encontrar Varios Peluches Varias Figuras Y Diferentes Mercas De Pokémon En El Túnel Del Comic Tenemos Este Mega Poster De Raichu Con Sus Patotas Gigantescas Tipo Eléctrico Y Esta Semana Todo Esto Y Más Por Parte De Nuestros Amigos Del Túnel Del Comic Así Que Vamos Derechito Al Vicio De Pokémon Claro Que Si Pero Bueno Para Terminar Este Video Abriremos Un Par De Sobrecitos De Cartas 27 Y 26 De Fortnite Recuerden Que En La Siguiente Reseña También Abriremos Un Par Más Vamos A Ver Si Podemos Completar Esta Colección Porque No Solamente Queremos Atrapar A Todos Los Pokémon Sino Que También Queremos Atrapar Todas Las Cartas De Fortnite Claro Que Si Empecemos Por El Legendario Pelado De Trueno Todavía No Nos Salió El Pelado De Trueno Es La Carta Más Difícil De De Esta Colección Vamos A ver Que Comentanos Debajo Del Cuál Es Tu Pokémon Favorito Cuál Pokémon Esperas Ver Que El Manga Vamos A ver Que La Primera Carta Que Nos Sale Es Lucky Leader La Suertuda Se Puede Decir Con 895 Puntos De Tecnología Y De Ataque En La Carta 4628 De La Colección Después Tenemos Una Pequeña Sedita La Mascota La Mascota De Starfire Con 760 Puntos De Tecnología Y Es Tipo Tijera Claro Que Si Vamos A ver Que La Cinta Puntos De Resistencia Y Es Tipo Puño Seguido De Tenemos Al Shady Shady Con Una Máscara Más Loca Claro Que Si Tipo Palmas Con 975 Puntos De Pura Tecnología Es La Carta 4646 Esta Colección La Última Carta De Este Sobrecito Es Un Epa Esta No La Teníamos Es El Pico Fishborn Player Es Una Guadaña Hecha De Hueso Puro En Este Sobre Sin Tenemos Un Personaje Dos Personajes Y Varios Accesorios Bastante Bien Pero No Está El Pelado De Trueno Que Rarísimo Vamos Por La Tela Colección Número 26 Lo Abrimos Y Sabemos Que La Primera Carta Que Tenemos Es Alas Articulated Blade Wind Alas Articuladas Esta Bastante Bueno Son Alas Al Estilo Gundam Con 855 Puntos De Tecnología Tipo Puño Seguido Del Graffiti De Dark Side Rising De Star Wars Con La Careta De Darth Vader Es Una Carta Tipo Palmas Con 875 Puntos De Resistencia Seguido Del Metalizado De Throwback BG Lo Tenemos Ahí Con Un Fondo Ahí Entre Rejado Tipo Tijera Con 980 Puntos De Tecnología Es La Carta 4393 De Esta Colección Seguido Del Cubic Turn Tenemos Acá Un Una Un El Turn Significa Espina En Inglés Me Parece Una Espina Cúbica Con 845 Puntos De Tecnología Es Una Carta Tipo Puño Y La Última Es Un Plissan Patroller El Patrullador Complaciente Pero Bueno Es Una Carta De Tipo Puño Ahí Con El Fondo Metalizado Con 980 Puntos De Tecnología Bastante Bien Es La 4501 De Esta Colección Ya Estamos Cerca De Las 5000 Cartas De Fortnite Estamos Cerca De Las 30 Cajas De Fortnite Claro Que Si Pero Bueno No Pudimos Conseguir Más Super Sharia Ines No Podemos Conseguir Al Pelado Trueno Pero La Búsqueda Continúa En El Próximo Video Somos R Cine Esperamos Que ¿Por No Explaining Don No 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 I 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 ¡Gracias!